Con la muerte de Santiago Bal, el lunes pasado a los 83 años, desaparece una de las figuras más populares del espectáculo. Su actividad abarcó 60 años, de 1959 hasta este año en que hizo con Carmen y su hijo Fede, nuevamente juntos en Mar del Plata. Yo los vi, estaba espléndido, muy bien. De la que se retiró por motivos de salud. En TV debutó en La Tuerca, ¿se acuerdan de La Tuerca? Digan que sí, chicos. Y fue luego parte de un ciclo inolvidable, Los Campanelli, ¿se acuerdan de Los Campanelli? También, inolvidables. Llevado al cine. En 2018 trabajó con su hijo Fede en Rumbo al Mar, película que se estrenó, que se estrenará próximamente. Mis condolencias a la señora Carmen Barbieri, a su hijo Fede y a Mariano y Julieta Valle. Ya están en el cielo. Lo estaba pasando muy mal, pobre, lo estaba pasando muy mal. Muchas gracias a Julen por la invitación.